Ella es Elena Garzón, profesión modelo, pero no fue su estatura o sus ensoñadores ojos azules o la dulzura de su sonrisa los que la lanzaron al mundo de la moda, sino sus prominentes curvas y sus 240 libras de peso. Es decir, uno siempre tiene el sueño de niña, ¿no? De ser modelo o reina, porque siempre me decían como, ay, qué cara tan linda, pero lástima que seas gordita. Elena no es el tipo de modelo que estamos acostumbrados a ver en las pasarelas del mundo. Su figura le abrió las puertas que antes estaban cerradas para alguien como ella, y por las cuales solo podían pasar las flacas de talla 6 o 4. Ahorita soy gordita y me veo súper bien, y voy a representar a muchas otras gorditas, entonces ha sido un proceso muy bonito. Elena y otras 30 chicas de pesos pesados ahora se forman en el oficio del modelaje, en la Academia Plus Fashion Agency. Una escuela en donde no hay espacio para la delgadez extrema y mucho menos para la anorexia. Aquí se aman las formas voluptuosas, las curvas, los rostros muy llenitos o los bustos pesados, pero que siempre vayan acompañados con unas lindas sonrisas. Ha sido, obviamente ha sido un proceso en el que nosotros también hemos tenido que enseñarle a la mujer de talla grande que no tiene por qué esconderse y que debe mostrar todos sus atributos. Lucía González diseña e importa ropa para mujeres de tallas grandes. Cansada de no encontrar modelos que pudieran mostrar sus grandiosos productos, decidió crear su propia agencia de modelaje. Empecé a llamarlas para hacer fotos, para hacer algunas cosas que pudiéramos mostrar en internet y que las clientes pudieran ver cómo era nuestra ropa. Somos mujeres absolutamente naturales, de las que vemos en la calle y vamos a mostrarnos y vamos a salir. Aquí llegan aquellas chicas que sienten que su grandeza no es solo su figura, sino el talento y la facilidad que tienen para modelar. Eso sí, el peso mínimo es de 95 kilos o unas 200 libras. Hay dos clasificaciones por decirlo, hablamos de las modelos curvy, que son las mujeres que tienen un volumen grande, sus caderas son grandes, pero su abdomen tiende a ser un poco plano y son como muy curvy y marcadas. Y las modelos plus que son las tallas mucho más grandes. También tienen que aprender a vencer el miedo, pero no el miedo a subirse a la báscula. Pues hay diferentes cosas que nos enseñan, como casarela, inscripción corporal, también hay coaching, hay diferentes cosas, maquillaje. Estas modelos de personalidades arrolladoras aseguran que han compartido el camerino con algunos modelos de tallas tradicionales. Para ellas ha significado una experiencia extraordinaria que les ha ayudado a templar el espíritu y a fortalecer la autoestima. Porque nosotras nos queremos, a nosotras nos gustan nuestras curvas, nos gustan las celulitas, todas nos vemos divinas como somos, ¿sabes? Por eso siempre sonríen y viven de buen humor. Les gusta pensar que no hacen falta quirófanos para aumentarse o quitarse esos kilos, de más que las hacen sentirse más bellas y seguras. Las chicas, le contamos, se están preparando para el desfile más importante de su país. Si anhelan algún día llegar a las pasarelas de Milán, Nueva York y París, les deseamos muchísima suerte. Gracias. 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 Gracias.